¡Hole! Oigan, ¿en serio que alguien me explique qué fue lo que le pasó a Juki y a Clau? O sea, yo no sé si son ellos o si es que tanta prevención del COVID en serio me afectó. O sea, por lo de la dosis, esa de alcohol que nos toca meternos a todos todo el tiempo, pero es que en serio no entiendo nada de este aislamiento selectivo. O sea, no, es que que hayan decidido encerrar a la gente fea y de mal gusto, pues uno lo habría entendido porque, pues, todo bien. Pero es que ahora resolvieron que sí nos van a dejar salir, pero por raticos y además todo depende. Mejor dicho, o sea, ¿cómo pretenden esos genios que vayamos a la normalidad nuevamente? O sea, yo estaba súper emocionada porque, finalmente, iba a ir a la peluquería. Pero es que como Clau nunca va allá, entonces no cayó en cuenta que a uno le toca esperar el día de pico y cédula para que le coincida con el día en que la peluquería puede vender el tinte y el esmalte y luego esperar otro día que le coincida para poder ir a que le unten esas jodas y después otro para que lo peinen porque es que, es que como ahora solo pueden hacer las cosas por partes, no, pues, el país puso y todo esto es para que nos salgamos todos al tiempo, como si no nos tocara ir a todos al tiempo a comprar benditos malteses y después a que nos unten esas jodas. O sea, en serio, ¿qué es lo que les está pasando? Además, es que uno se va a demorar como una semana para arreglarse, a ver qué tal queda esa vaina, ¿pa' qué? O sea, para ir a un bar a tomar agüita de moringa, ¿será? Porque es lo único que se puede beber en este país. O sea, en serio, que maduren porque es que así no se puede. Cheers.